Quito Honesto, ¿cómo tiene preparado atacar la corrupción en los contratos de seguridad privada, tales como servicio de guardias, transporte de valores, sabiendo que según la ley, el municipio debe responder por violaciones laborales, violaciones a la ley tributaria, violaciones a la ley social y ex. Nosotros tenemos que identificar el alcance de la cobertura de Quito Honesto es sobre la gestión municipal. Y en algunas de estas preguntas nos hablan de algo que va más allá de nuestra propia competencia. Nosotros sí tenemos, como obviamente sueño, de que algún rato el distrito metropolitano de Quito sea determinado un territorio líder de corrupción. Pero eso va a significar que tanto Quito Honesto, como la Secretaría de Transparencia, como la Secretaría del Pueblo, como el Consejo de Participación Ciudadana, y todas las instituciones nacionales que tienen competencia en el distrito, trabajen en forma coordinada para poder nosotros, y más allá de lo que la gestión municipal abarca, porque las tres cosas que nos preguntan aquí, todas ellas van más allá de la competencia de la gestión municipal. Pero sí nosotros vemos que a futuro se requeriría un trabajo estrecho con las otras instituciones para tener mayor cobertura, sobre todo en el tema de seguridad, porque la ciudadanía obviamente lo que necesita es tener el servicio, y muy poco identifica hasta dónde llega la responsabilidad municipal, y desde dónde va la responsabilidad de las otras instituciones. Nosotros concretamente para los temas de lectorías, sobre los temas de seguridad, vemos que requerimos una intervención interinstitucional, y ahí ya estamos viendo la necesidad de que el convenio público, el Consejo de Participación Ciudadana, se concreten, porque la responsabilidad del municipio sobre seguridad es una responsabilidad limitada, no tenemos total responsabilidad. ¿Y cuál es el quito que queremos? Un quito incluyente, donde las ciudadanas y ciudadanos de todos los grupos y sectores estén informados, exijan sus derechos, cumplan sus deberes, y sean las y los vigilantes activos para que se cumplan las ordenanzas, presupuestos, proyectos y obras pactadas, donde el alcalde y autoridades municipales sigan rindiendo cuentas sobre su gestión a la ciudadanía, con información accesible, oportuna y veraz, y que la ciudadanía, en base a su conocimiento de la gestión pública, ejerza su derecho de encaminar las decisiones políticas y administrativas en beneficio de todos los sectores. Este es el quito que queremos y lo estamos haciendo entre todas y todos. La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, Quito Honesto, es una dependencia del municipio de Quito, cuyo objetivo es prevenir la corrupción, utilizando mecanismos que transparentan la gestión municipal y facilitan el control social en el distrito. Se ocupa también de la atención de denuncias y quejas ciudadanas, que permiten identificar los puntos críticos en la gestión municipal y plantear la forma de mejorarlos, así como hacer recomendaciones y solicitar sanciones en caso de requerirlo. Este modelo, a nivel municipal, nació de la aplicación de diferentes herramientas de control social. Los fracasos y aciertos en el proceso son de gran valor, porque permitieron descubrir nuevas potencialidades en los actores involucrados y grandes apoyos de personas e instituciones comprometidas que trabajan con los mismos objetivos. Esta importante experiencia está a disposición de otros municipios del país para incorporarlos en el gran desafío de construir municipios transparentes que faciliten el examen ciudadano a su gestión, porque el Ecuador que queremos es el Ecuador que hacemos. Nuestra gestión busca satisfacer los requerimientos de una ciudadanía cada vez más informada y que exige mayores resultados de la gestión pública. Para ello, hemos definido un enfoque hacia procesos que permite centrarse en las demandas ciudadanas y generar actividades de valor agregado a fin de satisfacerlas. Nuestro modelo de municipios transparentes recoge la experiencia acumulada en el tiempo y propone nuevas herramientas orientadas al fortalecimiento ético del funcionario y moral de la institución. Prevención Vigilancia de la gestión municipal transparente Los principales componentes de una gestión municipal transparente son Monitoreo Lotaib Con el monitoreo del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los sitios web de todas las dependencias y empresas municipales, La metodología de Quito Honesto, que además monitorea la calidad de la información, otorga el sello de transparencia a los sitios web que cumplen con el 70% o más de los estándares especificados en el Reglamento para la Certificación de Transparencia de la Información en los sitios web del municipio de Quito, que fue elaborado por Quito Honesto. Actualmente, 15 instituciones municipales cuentan con el sello de transparencia. Rendición de cuentas La Ordenanza 187 establece la obligatoriedad de rendir cuentas gracias a los instrumentos aprobados en su reglamento Quito Honesto monitorea el cumplimiento de los planes municipales y compromisos adquiridos con la ciudadanía. Veedurías ciudadanas metropolitanas Se definen estas veedurías como formas organizativas de la sociedad civil para realizar actividades relacionadas con el control, vigilancia y contraloría social de la gestión pública municipal. Quito Honesto está facultado para acreditar y capacitar a veedores ciudadanos, difundir los resultados y establecer acuerdos con las instituciones municipales para que las recomendaciones de la ciudadanía sean incorporadas a la gestión municipal. Vigilancia a la contratación pública Como primera etapa de este componente, se promovió la utilización del sistema Contratanet. Para fines de año, se establecerá una alianza estratégica con el INCOP, Instituto Nacional de Compras Públicas, para monitorear los procesos de contratación pública municipales. Fortalecimiento ético del funcionario Declaración ética Se aplicará de manera confidencial al inicio de cada año fiscal para que funcionarias y funcionarios expresen su adhesión a las normas y deberes acordes con los más altos objetivos de la sociedad y de la institución. Se aplicará de manera confidencial al inicio de la sociedad y de la sociedad y de la sociedad y de la sociedad.